Música Me siento tan cerca de ti, sin ti no se vivir Las horas pasan y no se que voy a hacer sin ti El universo, el sol y el mar, contigo quiero estar No se que voy a hacer sin ti, sin ti yo no puedo vivir DJ, Rui McBain Sin ti yo no puedo vivir DJ, Rui McBain Me siento tan cerca de ti, sin ti Hola, me llamo John Marie No se que voy a hacer sin ti, sin ti yo no puedo vivir Hola, me llamo Julie Mae Hola, me llamo Desiree No se que voy a hacer sin ti, sin ti yo no puedo vivir DJ, Rui McBain Las horas pasan y no se que voy a hacer sin ti Hola, me llamo Edsel Chain Alindau No se que voy a hacer sin ti, sin ti yo no puedo vivir Hola, me llamo G, Rui McBain Hola, me llamo Merit Breeze No se que voy a hacer sin ti, si yo no me llamo Neco No se que voy a hacer sin ti Hola, me llamo Neko No sé qué voy a hacer sin ti Sin ti yo no puedo vivir DJ Ruy McBain Sin ti yo no puedo vivir DJ Ruy McBain